Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles después de Toyota a nivel mundial, acelera la transición a la era del motor eléctrico. Tan solo en Europa se erigirán con este propósito seis fábricas de aquí a 2030. En una ponencia virtual, el director del consorcio, Hebatis, dejó en claro que el futuro de la compañía será eléctrico. Dentro de dos generaciones la industria del automóvil se transformará radicalmente. Las fuentes de ingresos cambiarán, pasarán de los vehículos convencionales a los eléctricos y luego al software. Para estar a la altura del desafío, Volkswagen invertirá 46.000 millones de euros en la movilidad eléctrica. Este año la empresa espera producir un millón de automóviles eléctricos. Además, se ampliará la red de recarga. La carga eléctrica será tan fácil como la de gasolina. Multiplicaremos por cinco las estaciones de recarga rápida en Europa en los próximos tres años. Socios como Enel y British Petroleum nos ayudarán a conseguirlo. En Estados Unidos y China, Volkswagen ya está instalando puntos de recarga con sus socios. El anuncio disparó las acciones de Volkswagen en un 20% y sitúan al consorcio en el primer lugar del índice bursátil DAX. Para financiar la transición, y a pesar de ganancias multimillonarias, la compañía prevé recortar puestos de trabajo. La mitad de la producción de armas en Alemania corresponde a barcos y submarinos. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, el aumento ha sido considerable en los últimos cinco años. Desde 2016, Alemania exportó un 21% más de armas en comparación a los cinco años anteriores. Solo superada por Francia, que ha incrementado la producción de armas en un 44%. Alemania tiene acceso a una serie de grandes mercados. El país más importante para las exportaciones alemanas de armas es Corea del Sur. Le siguen Argelia y Egipto, que han aumentado la compra de armas alemanas. Después de Estados Unidos, Rusia y Francia, Alemania se sitúa como el cuarto exportador a nivel mundial de armas con un 5,5% del mercado, por delante de China. El mayor comprador de armas a nivel global sigue siendo Arabia Saudita, que ha incrementado las importaciones en un 60%. Zuidas, el nuevo distrito empresarial, está en auge. El año pasado, las empresas de tecnología financiera comenzaron a mudarse de Reino Unido a Ámsterdam. Ahora le siguen otros negocios. Desafortunadamente, Reino Unido abandonó la Unión Europea y, por tanto, no puede seguir haciendo negocios de la misma manera en el mercado europeo como antes. Ahora Ámsterdam asumió lo relacionado específicamente con ese comercio. Por una serie de fusiones, la bolsa del comercio más antigua del mundo ha mutado en los últimos años a la bolsa internacional Euronext y ocupa en el primer lugar de la actividad bursátil, reemplazando así a la de Londres. Aún en diciembre, la mayoría de las transacciones se hacía en la bolsa de Londres. En un mes se transaban aquí unos 17.000 millones de euros. En Ámsterdam, poco más de 2.600. Pero todo cambió en enero. Ahora se transan en Ámsterdam unos 9.000 millones de euros. Pero, ¿es posible mantener este nivel? Creo que tenemos un punto de partida bastante bueno. París está más centrada en los bancos, Frankfurt también tiene un punto de vista distinto, pero vamos a ver cómo evoluciona todo. Pero, ¿podrá Ámsterdam desbancar a Londres como principal plaza financiera? Si el Brexit tiene un efecto realmente negativo en la economía del Reino Unido, eso se verá en años. Es muy posible, entonces, que veamos un creciente desplazamiento de la industria financiera hacia el continente europeo. Por ahora, el ambiente en Ámsterdam es de un gran optimismo. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha resuelto que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 son mayores que los riesgos. La vacuna es segura y efectiva, comunicó el organismo. Previamente se había criticado la aplicación del fármaco debido a casos de trombos en pacientes, algunos con resultado de muerte. En respuesta, varios países europeos decidieron suspender el suministro. Noruega, Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las cuotas de pesca en el Mar del Norte. El pacto limita la cantidad de bacalao y arenque, por ejemplo, que cada país pueda capturar. Es el primer acuerdo de este tipo desde que Londres abandonó el bloque europeo en diciembre pasado. Un fallo de la justicia británica obliga a la plataforma de transporte Uber a clasificar a sus 70.000 conductores como empleados propios y no como autónomos. Eso significa que recibirán un salario mínimo, vacaciones pagadas y contribuciones a la pensión. Así lo decidió el Tribunal Supremo. Protestas en España por el regreso de Uber. Los taxistas acusan a la empresa de prácticas desleales. Uber regresó a Barcelona dos años después de verse obligada a marcharse. El destino de estos cerdos es el matadero. Su criador, Peta Zega, pasó cuatro meses engordándolos pero no ganará casi nada por estos cerca de 100 animales. Las ventas de carne de puerco cayeron por la pandemia. Además, un brote de peste porcina africana provocó el colapso de las exportaciones alemanas a Asia y con los precios actuales su granja no sobrevivirá a largo plazo. Las cosas se empeoraron dramáticamente en los últimos meses. Recibimos entre un euro y un euro con diez por cada kilo de peso vivo. Con eso solo cubro los gastos para alimentarlos y nada más. A 500 kilómetros de su granja las dificultades se hacen evidentes. Desde el pasado otoño los expertos han identificado casos de jabalíes infectados en los estados alemanes de Sajonia y Brandeburgo. Estos animales murieron a causa de la gripe porcina africana. El virus, que es inocuo para los humanos, entró al país desde Polonia. El brote llevó a las autoridades a instalar vallas eléctricas en la frontera para impedir la entrada de jabalíes. Se instalaron kilómetros de vallas de metal adicionales y se están cazando más jabalíes. Gracias a estas medidas, por ahora la enfermedad no se ha extendido a otros estados. Pero no todos los criadores de cerdos de Alemania se han visto afectados por igual. Las grandes empresas de los estados occidentales, por ejemplo, no fueron golpeadas por la gripe porcina africana y han podido exportar carne sin problemas a Vietnam, Singapur y Tailandia. Es muy importante para Alemania porque en los países asiáticos se consumen las partes del cerdo que no solemos comer, como las orejas, los nudillos, las carrilladas, las vísceras y la grasa. De vuelta a la granja de Pieta Zega, aunque la carne de cerdo volvió a subir ligeramente de precio, el ganadero no puede más. Por eso está reduciendo el número de animales. Con todo, Pieta no puede imaginarse renunciar por completo a la cría de cerdos. Aún tiene cerca de 2.500 animales en el establo. Los agricultores de tabaco en Cuba lidian con las consecuencias económicas de la pandemia. Además, las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan el suministro de combustible y fertilizantes. Este año ha sido un poquito duro debido a la misma situación epidemiológica que está pasando el país. Como pueden apreciar, el clima no nos ha sido el más favorable también. Pero hay que estar bajado ahí a ver si podemos lograr una buena cosecha y que este año sea tanto como el año pasado o mejor. Las exportaciones han mantenido la industria a flote. Cuba vende unos 100 millones de puros al año. La demanda exterior se mantuvo el año pasado probablemente gracias a que los clientes, al ahorrar en viajes y actividades de ocio, se permitieron algún puro cubano. La fábrica Partagas en La Habana no cerró ni en los peores días de la pandemia. No vamos a decir que es un impacto negativo. Sencillamente, por supuesto, estamos un poco más limitados. Pero un impacto de que nos proporcione desempleo, que nos proporcione falta de exportación de tabaco. Esto no ha sido así, se ha seguido exportando. Según Hernández, la industria ya superó lo peor. Partagas espera aumentar la producción de este año en casi 5 millones de unidades. Un elefante al pie del monte Kilimanjaro. Un espectáculo que atrae cada año a multitud de turistas al Parque Nacional de Amboseli, en la frontera de Kenia con Tanzania. Pero eso podría cambiar muy pronto. La cerca que delimita estos campos de aguacates bloquea el corredor de vida silvestre de Kimana, la ruta migratoria de muchos animales entre zonas de pastoreo. La empresa keniana Kiliabo Fresh explota esta finca. El gerente no entiende las críticas. Al fin y al cabo, ha dado trabajo a 300 personas en la región. Es otra fuente de empleo y otra manera de hacer que su tierra tenga valor, así que los pobladores locales están muy contentos con el proyecto. Unos 2.000 elefantes se desplazan por esta zona. La científica Vicky Fishlock observa sus movimientos migratorios por cuenta de una organización de protección medioambiental. No puedes decir a los elefantes, oh, no vayáis por allí y no comáis los cultivos. Son animales grandes, mantienen sus enormes cuerpos gracias a la vegetación. Y necesitan mucho espacio. Por eso la tribu Masai permite que los elefantes pasten y vaguen en paz por su territorio. El camino hacia Chiulu o Tsavo quedará bloqueado y eso supondrá un gran problema. Provocará un gran conflicto entre los humanos y la fauna silvestre porque los animales tratarán de pasar por rutas frecuentadas por personas. Por eso debemos unir nuestras tierras para crear ese corredor. En el último mes los animales dañaron la valla en tres ocasiones. Si ya no hay animales que observar en el Parque Nacional no vendrán turistas y muchísimas personas se quedarán sin empleo. Y estas fueron las noticias económicas más destacadas de la semana.